¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Pues aquí tenemos a la mascota que vean ustedes, oh sí, se está divirtiendo de lo lindo, con esta lagartija que atrapó por aquí en el jardín, mis chamacos, vean nada más, oh sí, le está entrando sabroso, sí, le pegó el hambre, y mientras jugaba un poquito con ella, ¿cómo lo ven? Oh, qué barbaridad. Like si a ti te gustó este gatito que anda haciendo su chamba, porque pues su chamba es esa, ¿verdad? El poder atrapar algunos bichos que andan por ahí en los jardines, qué barbaridad, ahí está el Michi, véanlo ustedes, a este sí se le trata bien, no como el que se metió a la conferencia de Brasil, ¿verdad mis chamacos? No, acá no, véanlo, ahí va, la lagartija se quería escapar, pero le dijeron, Nel, eres para el desayuno mi amiga, así que ahí está, y bueno, yo me despido, soy su amigo el Rubens de su canal, Mr. Gamer.